Unas 30 niñas fueron víctimas de abuso con inteligencia artificial. Imágenes de desnudos creados con inteligencia artificial. De más de 30 alumnas de 12 a 14 años de un pequeño pueblo español, fueron usadas para chantajear a las adolescentes y fueron compartidas por alumnos de varios institutos. Las autoridades han identificado al menos a 11 culpables, que serían compañeros de las víctimas. Varias familias de las chicas han denunciado a los perpetradores ante las autoridades y podrían ser procesados por pornografía infantil. Casos como este son cada vez más comunes y han orillado a países y organizaciones a buscar regular los usos de la inteligencia artificial.